Hola amigos, soy Andrés Felipe de Palabras que Acompañan y quiero invitarlos a que nos acompañen en esta sección llamada Tú me cuentas, yo te canto. En esta sección lo que vamos a hacer es que ustedes nos comparten sus mensajes, sus frases, sus historias y nosotros les ponemos música para que entonces compongamos una canción juntos. La canción que van a escuchar hoy se llama Jirafita Linda y la compusimos con Abel, un niño de 5 años a quien acompañamos durante su hospitalización. Él nos fue compartiendo las frases, las ideas de lo que se le ocurría que podía pasar si su jirafita linda que tenía al lado un peluche cobraba vida y entonces nosotros le pusimos música. Así que los invitamos a escucharla. Jirafita Linda, vuélvete real, así yo podré dormir contigo y podremos jugar también videojuegos y correr, comer helado y cantar para volar. Jirafita Linda, vuélvete real, así yo podremos jugar también videojuegos y correr, comer helado y cantar para volar. Jirafita Linda, vuélvete real, así yo podremos jugar también videojuegos y cantar para volar. Jirafita Linda, vuélvete real, así yo podremos jugar también videojuegos y cantar para volar. Jirafita Linda, vuélvete real, así yo podremos jugar también videojuegos y cantar para volar. Jirafita Linda, vuélvete real, así yo podremos jugar también videojuegos y cantar para volar. pongan canciones con nosotros, así que envíennos sus mensajes, sus frases, sus historias, sus cuentos, escríbanos comentarios, mensaje y nosotros les ponemos música. No olviden suscribirse a nuestro canal y ver todos los vídeos que tenemos para compartir con ustedes. También los invitamos a que compartan este vídeo usando el hashtag palabras que acompañan y tú me cuentas, yo te canto. Un abrazo, nos vemos. ¡Gracias!